Como tienen caballitos, los colocamos de aquí y los colocamos abajo, porque nosotros vamos a aplicar para abajo, y luego la van a caer abajo, hay algunas personas en caballitos. Y tenemos por ahí las tortugas, que no son más representativas de Asturias, ni de la costa, ni de nada, pero las tenemos que tener en algún sitio, porque necesitan estas tortugas, con todas las heridas, de repente ya no las pueden tener en casa.